Seguimos acá en Mañanas de Ciudad y bueno, así después de la música te voy a hacer rapidito un reclamo justo que nos llegó y vamos a ir con Ema Corral. Sí, aguantame un cachito Ema, poní. Ema, Ema, a ti llega. Bueno, Ema Carra, Ema Carra. Ah, viste que corró ahí, buen día. Ya rectificamos, ya rectificamos. Bueno, dice por acá, hola, yo reclamo, para el yo reclamo, dice lo siguiente. Hola, yo reclamo que se mandó una nota hace más de un mes a la municipalidad para una reunión con el intendente o director de deportes para que solucionen el problema del volei de Rivadavia que tiene que entrenar al aire libre y llegan los días fríos. Nota firmada por padres, dice no tenemos ninguna respuesta. Bueno, entonces, a ver, atenti, acá están reclamando que se ha mandado una nota hace más de un mes a la municipalidad de Rivadavia, a lo que es el intendente, que para, claro, para, digamos, hacer una reunión y ponerse de acuerdo con el intendente y la dirección de deportes, supongo será, por el tema de los entrenamientos del volei que se están haciendo al aire libre y lógico, vienen los días fríos, estamos en otoño. Aparte, ustedes vieron, después de las 18.30, olvidate, se viene el fresquete con todo. Así que, bueno, estaría bueno que alguien en la municipalidad de Rivadavia o de la dirección de deportes se pudiera poner en contacto para comentarnos qué se podría hacer o al menos darle a estas personas la posibilidad de tener una reunión, de poder charlarlo, ponerse de acuerdo para que sea posible en esta temporada de frío poder entrenar dentro, ¿no? Dentro de lo que es el polideportivo. Vamos, aguante el volei, ¿sí? Siempre me gustó el volei. Alguna vez fui jugadora de volei, así que le vamos a mandar un beso grande a toda la gente que está dedicándose a este deporte tan, tan, tan lindo. Me invitaron hace poco tiempo, me invitaron a jugar, dije, no, ya estoy grande, que acá, que allá. Y bueno, ¿quién te dice por ahí? Un día de estos me aparezco por la cancha. Que no he jugado el volei nunca. No he jugado el volei nunca. No, yo. Bueno, vamos a parar acá. ¿Me presentás nuestro invitado como corresponde, Leila? Con todas las letras. Ya la me he escuchado. Claro, no, porque vamos a empezar de ciro. Bueno, a ver, tenemos una entrevista con Ema Villegas del movimiento LGBT. Y QA+. Ahí está. LGBT, porque claro, es larguísima. Larguísima. Es LGBT y QA+. Exactamente. Ahí está. Cada palabra, cada letra, tiene como, justamente representa una palabra de una de las disidencias de la colectiva. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Kari. ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que uno por ahí tiene como esos nervios, esas cuestiones de decir, bueno, vamos, estamos acá, podemos charlar por ahí con cuestiones que por ahí en la vida está bueno por ahí charlarlas y darle, por ejemplo, voz y visibilidad. Totalmente, totalmente. Al colectivo, está bien, representa unas minorías, pero también representa a una sociedad completa, o sea, que requiere y busca justamente lo que tiene que ver con la aceptación, la tolerancia, la igualdad. Totalmente. Y que se entienda y que se entienda y que se comprenda. Yo siempre digo que los medios de comunicación nuestra función básica es esa, hacer comprender ciertos temas, hacer entender, como decíamos hace un rato, para que se puedan a lo mejor digerir de otra manera y no con un falso contenido que no tiene sentido o no le da explicación a algo y te quedas con la idea que no corresponde. Entonces el medio de comunicación tiene que acercar. Claro, por ahí tienes que acercar. Esta cuestión de desaprendizaje, o decir, bueno, lo que uno trae, por ahí las estructuras. Totalmente. Bueno, por ahí también no digo romper ciertas cuestiones, pero sí desaprender algunas cosas que es importante. Bueno, contame, ya que estamos acá y teníamos esta sigla, larga la sigla. Cada vez como que se le va agregando algo más. Se va agregando, por eso se puso el más al final, porque eso es como que se sigue expandiendo y todavía existen las diferentes disidencias. Por ejemplo, si te voy nombrando, la L representa... Ahí está, vamos a hacer esto para las personas que no... Claro, vamos a presentar esto para las personas que no entienden, no saben bien. Entonces lo vamos a arrancar desde el inicio para que aquellas personas que no entendían o que no saben bien del tema puedan deducir de qué trata. ¿De qué son cada letra? A ver, la L. La L representa al colectivo lesbian. Lesbian, bien. La G. El colectivo gay. B alta. Bisexual. T. Transexual. I. Intersexual. Q. Queer. A. Asexual. Más. Y el más hay que incluir ya todos, porque también tenés combinaciones por ahí. Con respecto, eso habla de lo que tiene que ver con la orientación. Ahí está. De cada individuo, individuo. Bien. ¿Cómo te autopercibís vos? Si te tengo que hacer de golpe una pregunta que muchas personas pueden estar a lo mejor pensando igual que yo, o bueno, en realidad, decir, ¿con qué artículo, si yo me junto con vos, te entablo una conversación con vos y con personas, ¿no? ¿Con qué artículo te sentís, en este caso, vos relacionado? ¿Con él o ella? Es muy importante la pregunta que haces, Kari, y está bueno por ahí hacernos esa pregunta y hacerla por ahí a personas, por ahí, para hacerlo sentir más cómodo, cómoda. Claro, exacto. Para uno sentirse cómodo. ¿Cómo te digo? Con total naturalidad. Totalmente. ¿Verdad? Es decir, ¿cómo te autopercibís, cómo te tratan, rey, reina? Exacto. ¿Qué sos? A ver. Yo, en particular, en mi caso, me considero queer, o sea, no binario. Bien. De hecho, tengo la documentación no binaria. Yo soy el primer habitante de acá, el departamento de Rivadavia, que tiene esa documentación. Bien. Que, de hecho, pueden realizar ese trámite. Cualquier persona que así lo sienta, que no se sienta. Está bueno eso, sin difundirlo. Que no se sienta ni hombre ni mujer. Porque, en realidad, es una estructura binaria, por ahí, esa estructura de decir, bueno, los hombres tienen que ser así, las mujeres así. Bueno, por ahí hay personas que no encajamos en ese esquema. O sea, estamos fuera y por ahí nos movemos más con otras cosas. O sea, no es más importante que otras cualidades. Más que, qué sé yo, el tema de la identidad. Pero está bueno también que se respete y se pregunte eso. Por ejemplo, una persona que a mí me pasa, por ejemplo, en la calle, que no sé si tratarla de él o de ella. Está bueno preguntar. Está bueno. Porque uno no nace sabiendo. No, nace sabiendo. Está bien, uno pregunta con respeto. Con respeto, totalmente. Pero es la posición de uno hacia decir, no sé si lo incomodo. Igual hay cuestiones obvias. Hay cuestiones obvias. Por ejemplo, que se ve en día, vos ves en la sociedad, que, por ejemplo, a una chica trans todavía se la sigue tratando de hombre. Ahí está. Y vos decís, estamos en el siglo XXI. Bueno, si vemos a una persona que se viste de tal forma, a pesar de su genitalidad, yo creo que uno, por respeto a esa persona, se debe dirigir hacia la forma que uno la ve. Claro, claro. Hacia la forma que, hacia lo que está expresándote. Exacto. Hacia lo que te expresa. Haciendo corporalmente eso, entonces queda como mal. Contame un poquito también, si sabes por qué quitaron los colores de la escalera de la diversidad en la municipalidad de Rivadavia. ¿Por qué? Eso es un tema. ¿Qué pasó con ese tema? Eso es un tema, y encima lo hicieron un día antes del día contra la homofobia. Sí. La verdad que no hubo explicaciones por parte de la municipalidad, lo único que nos llevó a nosotros fueron rumores, nada más. Ajá, bien. Con respecto a las colectivas. Y por ahí, este tema, por ahí es un poco bastante, por ahí difícil de hablar, para no molestar o generar problemas con respecto a sectores de la sociedad conservadores. Pero de parte de ustedes, después de haber conocido este suceso, ¿hubo alguna...? Hubo un reclamo, pedimos. Hubo una nota como para reunirse, para entamblar un diálogo, a ver... Sí, pedimos también explicaciones por qué hicieron eso el tema, a ver, qué sé yo, más allá de los colores que representan a la diversidad. Yo creo que le daba un aspecto vistoso a la municipalidad, se veía lindo, de hecho había muchas selfies, muchas fotos, tiene esa escalera, porque verdaderamente, qué sé yo, a nivel... Pero que estaba muy bueno. Le daba onda. Exacto, estaba muy bueno, aparte estaba incluyendo, o sea, era como todos en un mismo lugar, ¿o no? El tema fue un rumor que supuestamente un sector de la sociedad quería colocar un monumento... Ah, bien. Justamente en la planada de ahí en la municipalidad. Ah, bien. Como que era un espacio... No se lo permitieron, y entonces ese sector dijo, bueno, pero ¿cómo le permiten entonces al colectivo? Que en realidad el colectivo no tiene nada que ver con una idea religiosa, de hecho tiene una idea por ahí más de respetar y la creencia de cada persona. Exacto, eso ya... Es trasciende la religión. Claro, eso ya es interno, va para otro lado, no tiene nada que ver. No tiene, y está justamente eso, de última yo lo que hubiera hecho, en vez de pintarlas todas, lo hubiera hecho, qué sé yo, lo hubiera pintado rosa, la escalera. Bien. Qué sé yo, representando por ejemplo a la mujer con respecto a la concientización del cáncer de mama. Del cáncer de mama. O sea, no quitar, por el contrario, no sumarle, sumarle, o sea, hacer que todos nos sintamos representados, ¿o no? Exacto. Desde un mural, desde un color, es importante para todas las colectividades, ¿o no? Exacto. Estar presentes y no ausentes prácticamente. Y en este caso nunca hubo una respuesta, nunca se pudo llegar a... No, no, nunca hubo una respuesta y la verdad que, bueno, por ahí está bueno que se ocupen los espacios. Justamente públicos y que sea visible y para eso el tema de la concientización, que es muy importante. Más en estos tiempos donde todavía tenés gente que por ahí te grita por la calle, te maltrata, te dicen cosas. Entonces uno ya es como que está bueno por ahí el tema de... De concientizar. De concientizar y saber que esas actitudes no están bien. Exacto, no están bien. No está bien gritarle por la calle a alguien, ni a una mujer, ni a un hombre, o sea, no está bien. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, todavía hay falta informar más, falta todavía que dentro de las mismas familias se explique con amor o no, se concientice con amor. Para que estos seres que van creciendo ya sepan desde un punto particular cómo tratar y ver a otros seres humanos. Ni hablar con el tema de lo que tiene que ver con la niñez. Con respecto a los juegos, por ejemplo, las cuestiones por ahí de como padre, que a veces uno marca decirte, no, no vamos a jugar con esto porque es de nena. Los colores, el rosa. Los colores, eso ya, o sea, hoy en día ya no existe, existe la desvinarización. Exacto, exacto. O sea, ya no, el niño puede elegir un muñeco si quiere porque el día de mañana, tarde o temprano, va a ser padre. Exacto. Va a cambiar pañales, por más que ser hombre. Y se elige una cocina también exactamente porque puede ser chef o... Claro, claro, ya no hay, hay que salir del encierro, del estereotipo, esto es de hombres, esto es de mujeres y es como el sello, el sello, el sello, el sello. Porque hoy hay diversidad. Exactamente. Y es importante, es importante. No sé, Leila. Yo quería decirte algo más para cerrar que también... No, no, si hay más preguntas. Ni hablar con respecto, ya que hablamos de diversidad. Ahora, justamente pasó un hecho acá en Rivadavia, no vamos a nombrar la institución, en una escuela, en un jardín, donde el papá decide llevar a su hije, o hijo en realidad, digámosle, con un vestido puesto, porque quería vestirse de esa forma. Entonces por ahí está bueno plantearnos este tipo de cosas que pueden pasar y por ahí pasa muchas veces dentro de nuestros bares y por ahí no sabemos qué hacer, entonces para eso yo creo que están las colectivas. Exacto. Donde tenemos grupos de psicólogos, psicólogas o gente que por ahí está dispuesta en ayudar a esas familias para entender qué está pasando en ese hijo, hija, hije, ¿me entendés? Exacto. ¿Qué está sucediendo? Entonces está bueno y para no marcar, porque bueno, yo creo que todos en algún momento desde chico o chica recibimos ese golpe del papá que te veía jugando con las muñecas y bueno, te acomodaba porque decías... Claro, ¿cómo? No, no puede ser. ¿Cómo vas a salir así? Entonces por ahí evitar ese trauma, ¿no? Triste, esa tristeza. Es una tristeza. Es una tristeza total. Por eso también habría que implementar más el tema de los talleres sexuales, todo eso en las escuelas, que muchos lo ven desde el ojo clínico, muchas personas hay como... Pero está bueno porque sería como ir informando, como una materia más prácticamente donde por ahí van creciendo ya las personitas estas que el día de mañana van a ser personas mayores con una inteligencia que les permita ser más buenos seres humanos y entender que el mundo se construye con amor y que más allá de que vos seas o no seas, sos un ser humano más. Exactamente. Sos un ser humano más, con tus gustos, con tus preferencias, con lo bueno, con lo malo, como cualquiera y que simplemente seguís tu inclinación, lo que vos sentís dentro. Exactamente, y tiene que ver con una condición. Totalmente. O sea, la Organización Mundial de la Salud en la década de los 90 ya determinó que, o sea, la homosexualidad no es una enfermedad, sino tiene que ver con una condición. Una condición. A ver, yo creo que en mi caso yo dijera, bueno, tuve que elegir ser gay. No, es algo que te nace, es como si él le dijera a una persona... No, porque se quisiste... Claro, pero yo le dije, bueno, soy gay, voy a tomar... Claro, cuesta hacer entender eso todavía. No, tiene que ver con una cuestión de que uno nace así. Nació ya sintiéndolo, perfecto. Leila. Con respecto al tema del documento, ¿qué es binario? ¿Cómo nos podés explicar eso, Ema? Bueno, con respecto a lo binario, tiene que ver con hombre-mujer. Blanco-negro, tiene que ver con esa dualidad. Y con respecto a lo no binario, es como que está por fuera de eso, ¿me entiendes? Es como que sería como el queer. Claro. Por eso, por ahí está bueno ocupar el leyes, o por ahí el lenguaje inclusivo para la... Por ejemplo, si yo no me sé referir a una persona, y yo le digo, ¿cómo estás, Linde? Ajá. Es como que no sabés que... No sé si es él o ella, pero quedas como dentro de las colectivas. Exacto, está bueno, está bueno también. Porque con respecto al uso del lenguaje, muchas veces es sexista y es androcéntrico. O sea, es como que el lenguaje es como que se entra al hombre. Yo entro a una reunión, ya hay 20 mujeres y 4 hombres, y por ahí digo, ¿cómo están todos? Cuando deberías tomar la mayoría y que de última se incluyan los hombres que están en eso. Exacto, exacto. Entramos, la profesora saluda a sus alumnos y es una cuestión de que, hola alumnos, pero no hay alumnas. Por eso, siempre está como a lo masculino. Entonces lo binario también sale esa estructura de por ahí ocupar. Bien, este espacio, claro, muy bueno. Sí, pero claro, por ahí, viste, lo que menos te sale, por eso es la pregunta recién, de cuando te encontrás, tenés un diálogo, tenés una charla, se incomoda el él o el ella. Eso, claro. Porque por ahí, viste, lo del binario, lo del lenguaje... Inclusive. Claro, viste, como que no te sale en el momento. No, y por ahí hay personas que por ahí están en total desacuerdo y está bien, hay gente que no lo quiere ocupar. Entonces, te cuesta. Hay gente que le cuesta, pero bueno, por ahí existen esas disidencias. ¿Quiénes los representan ustedes? ¿Cómo están representados a nivel provincial? ¿Están conformes con quienes están haciendo de una u otra manera, luchando por sus derechos? Mirá, en este momento tenemos a la representante a nivel provincial, Ángeles Urquiza, bueno, que aprovecho a mandarle un saludo si nos llega a estar escuchando. Bien, un saludo para Ángeles. Ángeles ahí. La verdad que sí está el tema de la representación. Por ahí han habido algunas cuestiones a nivel interno dentro de las colectivas, que bueno, siempre en los grupos humanos, viste, que se generan... En todos los rubros, en todos los lugares. Se generan, pero yo creo que a nivel provincial hay mucho por trabajar. Yo creo que por ahí está bueno que se comuniquen más con el tema de las colectivas, porque estamos totalmente dispuestos y con proyectos y cosas que se pueden hacer en la zona este, porque en realidad nosotros estamos representados a nivel regional también. Bien. Entonces... ¿Conocés alguno de estos proyectos que se quieran hacer algo como para comentarnos? Nosotros tenemos ahora el 18 de mayo próximo, tenemos el Día contra la Homofobia, que es una fecha donde seguramente se va a plantear hacer alguna actividad. Bien. Por ahí el tema de marcha, esas cuestiones hemos estado realizando por gente desaparecida. Por ejemplo, seguimos preguntando dónde está Tehuel. Sí, sí. Que no aparece. Sí, sí, que no aparece y como que se va quedando en el archivo. Y nadie se acuerda, nadie dice. Sí, 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 es verdad. Muchos transfemicidios, Melody, por ejemplo, en el caso de Melody, que fue asesinada brutalmente. Y la verdad que esas cosas a nosotros nos hieren y es como que nos tocan de una forma, y bueno, nos hacen mover más con respecto a lo que tiene que ver con esto. Bien. De brindar más amor. Bien. El tema ya basta de odio. Sí, sí, basta de odio. Basta de odio. Basta de odios. Es totalmente levantar y alzar, ¿no? Basta de discurso. Exacto. Levantar un poco esa bandera de paz y ya está, ¿cierto? De tranquilidad. Otra de las cosas que, laboralmente, ¿cómo está el panorama en el este de Mendoza para ustedes? Mira, laboralmente yo creo que hay personas que están trabajando. Bien. Yo creo que las más golpeadas son las del colectivo trans, las chicas del colectivo trans, que bueno, que a pesar de haber tenido una ley que se sancionó, todavía les están siendo difíciles. Las que están insubsidiadas muchas veces les pagan un subsidio. Y yo por ahí considero en particular que eso, quizás a primera instancia sirve que subsidien. Pero a ver, lo que ellas necesitan es trabajar, es desarrollarse, es poder estudiar. Claro que sí, claro que sí, como todos. No es darle un subsidio. Tener las mismas posibilidades que todos, a las que podemos acceder todos. Hoy en día en Mendoza hay profesoras trans, ¿me entendés? Y eso es genial, ¿me entendés? Sí, totalmente. Y son excelentes, docentes. Sí, sí. Me gustaría ver en el ámbito de la salud también. Pero no les quita el talento, la vocación que traen para cada una de las actividades, de las profesionalidades que tengan. Una chica trans, por ejemplo, la vida dura que tiene, por ejemplo, muchas de ellas son expulsadas de su hogar a los 11, 12 años. Ahí está el grandísimo problema. Y también... ¿Cuántos padres, qué sé yo, que su hijo decidió... Claro, no juega con pelotas, juega con muñecas. Claro, yo creo que bueno, chicos, esas cosas, chicas, eso ya está. Ya está. Hay que ver de última, consultar con un especialista. ¿En tu caso cómo fue en lo personal? En mi caso, yo tuve la suerte de que mi familia con mucho amor me aceptaron. Perfecto. Al principio existe una reticencia, así como... Claro. Pero bueno, después por la explicación, en el caso de mi mamá me decía el tema de lo que uno sufre, ¿no? En la calle dijo, yo no quiero que vos te discriminen, no quiero que te maten. Exacto. Me entendés, el miedo del padre. Ese fue el miedo, por ejemplo, en el caso de mi mamá. Y mi papá también el mismo. Yo creo que uno de los padres, el miedo más grande es a la burla, a la discriminación, al odio. Y sí, que lo hay, y mucho, ¿no? Lo hay y mucho. Me entendés. Bonito. Bueno, muy bien. Sí, pero no todos tienen esa buena, digamos, familia que los puede aceptar con tanto amor. No, en mi caso fueron muy... Que los puede apoyar y todo eso. Y bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Tienen que irse de la casa tan pequeña? Hay otros casos que sí. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un amigo en San Martín que él se suicidó. Porque su familia no lo ha aceptado. O sea, y ahí es cuando volvemos a estos grupos conservadores. Que bueno, a él todos los sábados lo exorcizaban. Yo me acuerdo, en ese tiempo que te estoy hablando, no teníamos teléfono. Nos comunicábamos por ahí por el fijo o cuestiones así. Y él cuando llamaba y explicaba, decía, no me dejan juntar con ustedes. O sea, y encima lo excluyeron. Y bueno, el desenlace que tuvo final fue terrible. Porque se quitó la vida. Totalmente. Y los padres, aún así quitándose la vida, se sentían bien. Se sentían bien. Se sentían bien porque ellos creían que se lo había llevado el demonio al hijo. Claro, por eso. O sea, hay tanto desconocimiento. Tanta ignorancia. Exacto. Tanto desconocimiento que por ahí, y los lleva a la ignorancia total, ¿no? Yo creo que el amor más grande es el amor de un hijo. Totalmente. Y el amor de Dios también. El amor de Dios. Pero el amor de Dios yo creo que se representa en las cosas de la vida. Sí. En las cosas cotidianas, en la ayudar, en servir, en ser buenas personas, y ayudar y servir y estar sin mirar a quién, ¿me entendés? Porque muchas veces uno dice, bueno, voy a ayudar a esto porque este me conviene, a este no me conviene, o cuestiones así. O decir, no, uno tiene que ser igual para todos y todas. Hermosa la charla con vos, Emma. Este, me encanta. Me encanta. Así que, bueno, vas a seguir viniendo seguramente. Vamos a tocar otros temas. Ahora era como un pantallazo, viste, que tenemos tantas preguntas y los tiempos de radio siempre son tiranos. Frase nunca dicha. Y vas a seguir volviendo para acá para tener otros temas y también para que puedas comunicarnos otras cosas. En realidad, informar algo. Leila, ¿cerrás la nota vos con Emma? Sí. Por último, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo surgen estos movimientos? Y también preguntarte qué pensás de la ideología del presidente actual que tenemos en la Argentina con respecto a las colectividades. ¡Guau! Uh, las preguntas. No preguntas, vos por parte, vamos, vamos. Podés dejar algo para la próxima covita. Dejamos, chicos, cuánto creemos, 20, 30, cuánto creemos. No van a sacar del aire si son tan largos. 20 minutos, no, no. Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta que me hiciste, yo creo que las colectivas surgen en base a una necesidad. Yo creo que surgen también en base a lo que uno puede ver con respecto a derechos vulnerados. Yo, por ejemplo, si veo que a una mujer la golpean, la maltrata o la tratan mal, yo creo que naturalmente el ser humano genera un tema de grupo de contención. Sí, totalmente. Para justamente poder abordar estas problemáticas. ¿Me entendés? Hoy en día en Rivadavia tenemos un refugio, por ejemplo, para mujeres. Que eso está muy bueno saberlo. Que la mujer que tenga algún problema o algo en su casa tiene un lugar donde ir. Nosotros desde el colectivo todavía no lo tenemos, pero posiblemente estaría bueno. Estaría bueno. Sí sé que en Santa Rosa hay un refugio para personas trans. Porque muchas personas trans hoy en día se encuentran en la edad de los 45, 50 años y no tienen trabajo, chicos. Es verdad eso. No tienen trabajo. ¿Qué hacemos con ellas? Y han sido personas que lamentablemente durante toda la vida han tenido que ejercer la prostitución. Que vos decís algo tan duro, que la que lo haga por elección, bárbaro. Pero hay personas que leen porque les tocó eso. Es lo que leen. Es que no hay otra forma de subsistir. No hay otra forma. Porque no hay posibilidades de trabajo, no quedan como excluidos. Entonces, desgraciadamente es así. Exacto. Y lo igual que se hablaba de las edades de muerte. La tasa de mortalidad que tiene. La tasa de mortalidad, exacto. O sea, la expectativa es que tiene una persona trans de 39, 40 años. Sí, 39, 40 años. Por eso mismo. Y ya cuando querés acordar, ya tienen un camino bastante recorrido. Exacto. Con respecto, antes de que sigamos con la segunda pregunta. Con respecto al tema del refugio de mujeres que hablás de acá de arriba, ¿de a dónde se encuentra usted? No, no se puede decir. Eso no se dice. Epa, viste que por ahí te quiero decir no se dice. No se puede decir, si no, ya no sería refugio. Claro, exacto. Es un lugar que es totalmente secreto. Totalmente. Pero para que sepa la gente que escucha la radio. Claro, como para una tranquilidad y que se puedan sentir auxiliados en ese tema, no desamparados. Pero claro, lógico, no podemos dar direcciones. No, no. Pero es top secret, top secret, claro. Pero en el caso de que, por ejemplo, le pase a una mujer y no sepa a dónde dirigirse para llegar a ese refugio, ¿cómo puede hacer? No, güey, ya para el 144, la mujer que sufre de violencia, ya más al 144 y ahí te... Muy buena, muy buena la data. Y con respecto a la segunda pregunta que te hice. Bueno, con respecto a nivel nacional, viste, que uno es la nación allá lejos, a mil kilómetros de acá. Pero, de cierta forma, las políticas que se han habido, o sea, han sido políticas que han favorecido. ¿Entendés? Que nosotros tengamos hoy en día en la ley del cupo laboral trans, más allá de que no debería existir una ley para que las personas trans tengan que trabajar. Exacto. Pero estamos en una sociedad tan conservadora que, por ejemplo, si yo tengo un negocio de ropa y yo no voy a ir a contratar a una chica trans para que me atiende... Que existe esa mentalidad todavía, que en realidad no tiene nada que ver, una chica trans puede hacer la misma función... O mejor, a veces, que cualquier persona, pero en realidad existe esta cuestión. Está atrás a veces de un mostrador que vos no te animás a veces a comprar porque no sabés si te muerden o qué te hacen. Por verdad, hay gente fuera... Ya de este tema vamos a hablar mañana, con respecto a cómo es la atención al público en algunos comercios. Entonces, en realidad, claro, yo creo que se trata de oportunidades y posibilidades que por ahí se cierran o no se cierran de una manera por ideas, qué sé yo, conservadoras. Porque este tema, en realidad, ya es un presente que tenemos que encararlo, ¿no? Y dejar de tenerlo marginado hacia un costado. Exacto, exacto. Ya basta. No tiene sentido. Mientras haya personas que necesiten justamente acceder... Exacto. ¿Y cuántas personas por ahí que necesitan acceder a un trabajo o no tienen un trabajo? Totalmente. También eso es muy importante, el tema de fomentar el tema de lo que tiene que ver la inclusión para que justamente tengan más posibilidades, más personas. Pero, por supuesto. Bueno, no sé, Leila. Ya estaríamos, Emma. Estaríamos con Emma, estaríamos con Emma. Lo que sí... Lo vamos a dejar Lila. Chicas, yo aprovecho para dar un saludito. Ay, sí, un saludo. Ya voy a mandar un saludo. Emma, la próxima tip de belleza y todo eso. Todo, vamos a hablar de belleza, chicos. La próxima, la próxima hablamos de belleza. Por eso quiero aprovechar a mandar saludos a mis clientes, a mis clientas, que van a poder estar escuchando. Amigos y amigas, la gente de la colectiva. Ahí está. También, colectiva Maricas, que también es otra de las colectivas que no hemos nombrado, que después vamos a hablar también. Bueno, también vamos a charlar de eso. Así que, bueno, les mando un beso grande a todos. Muchas gracias. Adivina, adivina, adivina. Me encantó. Me encantó, me encantó. Y la próxima, ya sabemos, hablamos, todo bien, pero también vamos con tinte de belleza. ¿Qué se va a usar esta temporada? ¿Cómo va a ser el colorcito del qué onda? ¿Cómo volvemos del verano? Porque algunas tienen el pelo. Así más o menos pura planchita todo el verano. Claro, esto es planchita. Todo planchita todo el verano. Bueno, dale. Agus, ¿vamos a la música? Un gusto tenerte siempre. Gracias. Que tengas un hermoso resto de este miércoles. Mendoza, mendoza. Bueno, igual Emma participa del staff de la radio, así que cuando quieras, contás con nosotros. ¿Sí? Y bueno, besos para todos. Besos. 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 Vamos con música. Vamos con música.